Bueno, vamos a dar inicio a un sábado más, darle las gracias al programa Tu Empresa también. El día de hoy vamos a tener la presentación de, o el taller de formalización en tiempos de pandemia, a cargo de Clara Sayuri Wong González, asesora empresarial del Programa Nacional de Empresa. Darles las gracias a ellos por prestarnos o darnos su tiempo y podernos compartir este tema tan importante ahora en estos momentos, que es un poco difícil el tema de los trámites y ellos nos van a dar el proceso o el procedimiento que manejan ellos y algunos beneficios que tienen ellos que nos van a brindar. Entonces, muchas gracias. Adelante Sayuri, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Carla, por el pase. Y bueno, primero, buenos días con todos. Agradecer por permitirnos a la Universidad de Minervalizan por estar hoy sábado compartiendo un poquito más del programa y exclusivamente el tema de formalización. El día de hoy vamos a tocar el tema de formalización referente a las formas de cómo formalizar nosotros, nuestro negocio, nuestro emprendimiento o nuestra empresa que podamos tener. Comenzando ya con la exposición, vamos a leer lo que dice, formaliza tu empresa y accede a más beneficios. ¿Qué entendemos por esto? Nosotros al formalizar tu negocio serás reconocido por el Estado como en una empresa oficial y obtendrás una serie de beneficios que harán que tu negocio se expanda en grandes mercados. Estas frases podemos visualizar de que con estar formalizado tu negocio tú puedes ser reconocido por el Estado. Ante la coyuntura que vivimos actualmente, muchos emprendedores y muchas empresas que están formalizadas han recibido ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque están siendo reconocidos por el propio Estado. A lo contrario que ha ocurrido con otras empresas o con otros emprendedores que lamentablemente al no estar formalizados en cualquier tipo de formalización no han sido beneficiarios de esos beneficios que ha dado el Estado. Como por ejemplo el tema de los fondos, del FAEMIPE, del Reactiva Perú, los fondos de la reactivación en marcha, acceder a ciertos cursos y beneficios que te da el Estado una vez que tú estés formalizado. Ellos ya te visualizan, mejor dicho, como una base de datos, como una empresa peruana. ¿Qué debemos saber antes de constituir nuestra empresa? Carlos, ¿me escuchas? Se está interviniendo un audio. No sé si lo podrías corregir, por favor. Bueno, ya está. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre una persona natural con negocio y una persona jurídica? Esto, cabe mencionar que son las dos formas de formalizar un negocio o una empresa. Entre las diferencias básicas entre una persona natural con negocio y una persona jurídica, justamente acá podemos visualizar entre las características, en caso del número de personas, cuando es una persona natural con negocio, es una sola. Mientras que de una persona jurídica, ya estamos hablando de un titular a más socios, que te permite constituir una empresa. En cuanto a la responsabilidad, aquí, en cuanto a la persona natural con negocio, la responsabilidad es ilimitada, mientras que en una jurídica es limitada. ¿Qué entendemos por esta característica principal? En cuanto a una persona natural con negocio, y decimos que la responsabilidad es ilimitada, se refiere a que nosotros, por ejemplo, el día de mañana para nuestro negocio saquemos un préstamo o nuestros pagos a su NAD, por ejemplo, y nosotros estamos pagando mensualmente, una cuota de un crédito o el pago de impuesto. En caso de que, por X motivo, yo olvide pagar ese préstamo o esa pago a su NAD, viene un embargo, o sea, un cobro, un cobro que hace la entidad financiera o las cajas municipales o su NAD, y que lamentablemente se pueden llevar los bienes que están a nombre personal, como en este caso, por ejemplo, si yo abriría un negocio de un restaurante y es persona natural con negocio, yo por X motivos no pago una deuda y la entidad financiera se puede llevar todo lo que está en mi nombre, ya sea un vehículo, el vehículo que yo tenga mi nombre, de repente algún equipo que yo tenga mi nombre, un equipo tecnológico se puede llevar, mientras que una persona jurídica es todo lo contrario, existe una responsabilidad limitada, es decir, que en el caso que, por ejemplo, yo solicite un préstamo a nombre de la empresa, nosotros, por ejemplo, solicite el préstamo a nombre de la empresa y por X motivos, el mismo procedimiento, no pago la deuda financiera, solamente la entidad financiera puede tomar posición a cuenta de cobranza, lo que está a nombre de la empresa, más no lo que está a nombre personal del titular o de los socios, únicamente lo que está a nombre. Si yo, por ejemplo, al momento que he constituido mi empresa, he puesto un bien, un bien X por un importe de 2.000 soles o un importe en efectivo de 2.000 soles, es lo único que ellos pueden hacer para la cobranza, no para hacer un adelanto de cobranza, es lo único. En ese caso, ahí la responsabilidad es limitada, solamente se limita a lo que está a nombre de la empresa. En caso de la persona natural con negocio, ahí sí es muy distinto, porque está a nombre de la persona, y todos los bienes que están a nombre de la persona es factible para la cobranza. Ahora, en cuanto al capital social, si hablamos de una persona natural con negocio, no requiere demostrar, o sea, nosotros al iniciar un negocio como persona natural, no hay necesidad de decirle a SUNAT o presentar ante otra entidad regulatoria el capital, no hay necesidad de demostrarlo. Mientras que en una persona jurídica, sí se requiere de demostrarlo, ¿no? En caso de una persona jurídica, nosotros al momento que constituimos la empresa, debemos demostrar con cuánto de capital vamos a iniciar nuestro negocio, ya sea en efectivo o en bienes. Otra característica principal entre una persona natural es que el RUC empieza con 10, mientras que una persona jurídica empieza con 20. En el caso de la persona natural con negocio, es el 10 adelante, el número de DNI de la persona que va a constituir el negocio, y un número del 0 al 9 que define SUNAT. Y en cuanto a una persona jurídica, sí, automáticamente RUC inicia con 20 y el número seguido que te otorga SUNAT. Ahora, en cuanto a los regímenes tributarios, como persona natural con negocio, podemos ver que la persona natural con negocio se puede acoger a todos los regímenes tributarios, ¿no? En cuanto a desde el inicio del nuevo RUC, el régimen especial, el régimen MIP tributario y el régimen general. ¿Qué vienen a ser los cuatro regímenes tributarios que tiene SUNAT? Mientras que en una persona jurídica, comienza desde el régimen especial, el régimen MIP tributario y el régimen general. Ahora, los órganos que lo gobiernan o a cargo de quién está representando el negocio, quien lo administra o representa, en caso de la persona natural con negocio, viene a ser el dueño, o sea, a nombre de quién está saliendo el negocio. Mientras que en una persona jurídica, depende de la forma empresarial elegida. Depende de las cuatro formas empresariales que se escojan. Estas son las características más principales y las diferencias básicas que existen entre una persona natural con negocio y una persona jurídica. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de una persona natural con negocio? Por ejemplo, yo emprendedor deseo emprender actualmente. Actualmente, como ejemplo, las bodegas. Se ha visto un crecimiento importante en el tema de las bodegas. Normalmente, para las licencias de funcionamiento que otorgan las municipalidades para este sector o para este rubro, que son bodegas, necesariamente tienen que estar formalizados. Y mayormente, casi el 99% de las personas que se dedican al tema de bodegas se formalizan como personas natural con negocio. ¿Cuáles son las ventajas? Para crearse, solo se necesita la obtención de tu rubro y la declaración ante su NAR. Simplemente, el rubro es automático. Más adelante, les voy a explicar cómo se está dando el trámite de la obtención de tu rubro. En este caso, no implica un alto costo para su creación. En sí, el costo es cero. Si el negocio va mal, rápidamente se puede replantear el giro de la actividad o cerrar, que es justamente una de las ventajas que ha tenido actualmente en la pandemia a las personas naturales con negocio. Muchos restaurantes que al inicio de la pandemia, que por el tema del cierre de estos negocios, de sus negocios, han visto necesario replantear el giro y se han puesto muchos como productos de primera necesidad, la venta de productos de primera necesidad. Justamente, el ser persona natural con negocio te da esta ventaja de que puedes replantearte el giro de actividad o simplemente cerrarlo de baja. Otra ventaja es que se pueden acoger a regímenes tributarios más favorables. Como les mencionaba anteriormente, ellos, en caso de una persona natural con negocio, ellos se acogen desde el nuevo ruso, que es el régimen tributario más bajo para el pago a sonar. Es por eso que se dice que una de las ventajas es que se puedan acoger a regímenes tributarios más favorables. En cuanto a las limitaciones, veíamos anteriormente la característica principal que es ilimitada, la responsabilidad, lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, el capital se limita únicamente a lo que aporta el dueño, porque al inicio nosotros como negocio solamente podemos aportar o iniciar el capital con el capital que uno tiene como dueño al iniciar el negocio. El acceso a productos financieros, a los productos de financiamiento, es limitado o con intereses más altos. ¿Por qué se dice eso? A razón de que cuando nosotros como persona natural con negocio vamos a una entidad financiera, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad como persona. Es igual como que si yo quisiera un préstamo de repente no para mi negocio, de repente para algo profesional. por ende que los productos de financiamiento es limitado, se limita únicamente a lo que el negocio puede producir. Y por ende también a veces los intereses son más altos a comparación de que si yo lo solicito como empresa, donde la cual me avala o me garantiza el tema de los activos que yo pueda tener como empresa. Es por eso que ahí hay una diferencia al momento que la entidad financiera evalúa nuestras 5 Cs para el tema de de otorgarnos un financiamiento o hasta así mismo también los inversionistas que podemos tener. Las ventajas y limitaciones en una persona jurídica. En cuanto a las ventajas, les mencionaba anteriormente que la responsabilidad es limitada, es una de las ventajas que se obtiene al ser persona jurídica. Tiene mayor disponibilidad de capital ya que varios socios pueden aportar al negocio. Es decir, que cuando nosotros formalizamos o constituimos nuestra empresa y depende mucho de la forma societaria a la cual vamos a vamos a acogernos. por ejemplo, si yo voy a formar una sociedad de dos a más, más socios, entonces el capital que yo puedo invertir para mi negocio es mayor a comparación de una persona natural con negocio. Porque acá ya estamos hablando de socios, de dos personas. Otra de las ventajas es que tiene mayor acceso a productos de financiamiento de entidades formales y con mejores condiciones. Lo que les mencionaba anteriormente. Nosotros cuando formalizamos una empresa jurídica, la constituimos una empresa, nuestro aval es justamente el capital que tenemos ante la empresa y así mismo también nosotros podemos hacer un incremento de capital. Lo cual garantice o sea un colateral al momento que nosotros solicitemos un préstamo o un inversionista. Por ejemplo, ¿a qué referimos con colateral? Es decir, la garantía para cubrir una deuda que la entidad financiera puede tener. Nosotros al momento que solicitamos un financiamiento a nuestros grupos de interés, por ejemplo, en este caso entidades financieras o a inversionistas, nosotros lo que debemos demostrar es nuestras cinco CES que son la conducta, las condiciones, la capacidad de pago, el capital y lo colateral. La conducta viene a ser la moral de pago o historial de pago que yo he tenido, ya sea como empresa o como persona natural con negocio. Las condiciones va a ser de qué manera, cuál es el beneficio o el crédito más adecuado de acuerdo al tipo de industria que tienes, al tipo de crédito y justamente al destino que va a tener esto. En cuanto a la capacidad de pago es analizar los ingresos y gastos que tiene ya sea el negocio como persona natural o el negocio como la empresa en este caso, que sea una persona jurídica. En cuanto al capital, se refiere a todos los activos y pasivos que tenemos, que tiene la empresa o negocio, lo que indica cuánto tiene la empresa o el negocio para asumir una nueva deuda. En cuanto a lo colateral, lo que les mencionaba que viene a ser la garantía, lo que vienen a ser los ingresos, que vienen a ser los activos de la empresa y en caso de una persona natural con negocio vienen a ser lo que está a su nombre, lo cual garantiza. Justamente nosotros cuando solicitamos un préstamo o un financiamiento o justamente vamos a mostrar a inversionistas, debemos demostrar y tener en cuenta estas cinco C's. Ahora, para una persona jurídica, ¿cuáles son las limitaciones? Lo que implica es un tema de trámites, si bien es cierto como persona natural con negocio, actualmente es de manera automática pero mientras que cuando hablamos de una empresa jurídica lleva un tema de procedimientos y lo cual los trámites son un poquito más largos para obtener porque primero se realiza la constitución, luego después de eso se saca el rojo. Entonces, implica más trámites y un poquito más de tiempo. Otra limitación es el proceso para el cambio de giro o liquidación que es más complejo. En este caso, por ejemplo, de que si yo como persona jurídica tengo una empresa de, no sé, de una línea de restaurantes y que de repente por la pandemia yo quiero hacer un cambio a esta cadena de restaurantes que tengo y todas convertirlas en minimarkets y que lamentablemente yo al momento que he constituido mi empresa como jurídica, estoy como persona jurídica, no he colocado el tema de ventas de productos de primera necesidad, yo no puedo dedicarme a este rubro, pero lo que sí puedo hacer es agregarlo, agregar a mi minuta y agregarlo también a mis actividades al momento que yo ingreso en su NAT, que me permite también, pero sí el proceso de cambio y giro sí necesita de que sea una modificatoria o agregar. Ahora, en cuanto a la liquidación, tienes que liquidar tu empresa, si quieres liquidarlo o darla de baja, es un poquito más complejo porque necesariamente necesitas demostrar, por ejemplo, si quieres darla de baja, cuál es el motivo, si ha sido porque ya no tienes capacidad de pago para sus trabajadores o por X motivos, que muchas empresas lamentablemente ante la situación que estamos pasando se han visto obligadas a cerrar muchas empresas y muchos negocios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta para poderlas absolver? Por favor. Ahí levantó la mano de Dalia Cos. Sí, a ver si me podrías por favor. Ah, perfecto. Buenos días, licenciada. ¿Está Juli? Sí. En este lugar, ¿no? Felicitarle por lo que está brindando esta información que es de nuestra mucha ayuda, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿no? Cuando somos una persona jurídica una empresa jurídica, perdón, en el proceso, si estás, ya pasa un año, un año y medio, y uno de los socios decide salir, ¿no? Y en este caso, ¿qué procedimientos tendríamos que seguir para poder seguir continuando nosotros con el precio? Esa es mi pregunta y no duda la vez. Ya, a ver, ¿me podría indicar, por favor, qué tipo de sociedad es la que tienen? Si tienen sociedad anónima cerrada o una sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad anónima cerrada. Ya, es una SAC. Para el tema de que, en el caso, uno de los socios se quiere retirar, normalmente se hace en el libro de anotaciones de las acciones que se tienen, Nosotros, cuando constituimos una SAC, nosotros llevamos un libro de acciones en los cuales nosotros podemos poner o colocar que tal socio se está decidiendo retirar de la sociedad y que las acciones que él tiene las está distribuyendo por partes iguales o de repente lo está vendiendo a uno de los socios o a un externo, porque él tiene la libertad de poder vender sus acciones que él posee en la empresa a un tercero o también a un socio que forma parte de la sociedad. Si en el caso desean hacerlo de manera notarial, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Hacen una modificatoria en cuanto a su minuta y lo presentan nuevamente, donde que de repente pueda ser que se retire él e ingrese otro o donde que se muestre que las acciones que él tenía las están repartiendo a los socios que van a quedarse o de repente que él está vendiendo. Eso puede ser dos opciones, una que lo hagan notarialmente y otra que simplemente con el libro de anotaciones en cuanto a las acciones que se tienen. Eso es lo que podrían hacer. Hay otra pregunta también de Fiorella Lucas que está levantando la mano. No la escucho muy bien. Fiorella, no sé si puedes hacer tu pregunta por el chat porque se te escucha entrecortado. No entiendo, también voy a hacer mi pregunta por el chat entonces. Ya. Otra consulta. Sí, muchísimas gracias. Sí, adelante Dalia. Bien, hay otra pregunta Sayuri en el chat que indica qué régimen nos recomienda para comenzar el que paga menos impuesto. Ya, a ver, cuando hablamos de, como les explicaba, cuando formalizamos una empresa natural con negocio y, por ejemplo, nosotros tenemos una proyección de ventas mensuales que es de 5.000, por ejemplo, exagerando, ¿no? Que ante la realidad que tenemos es una venta que requiere de tiempo, pero, por ejemplo, si tenemos esa proyección, normalmente, como persona natural te puedes acoger al régimen al nuevo RUSS, que es que se divide en dos categorías, que es la categoría 1 y la categoría 2, donde que la 1 es, tú declaras tus ventas y tus compras que no deben superar de 5.000 cada una, pagas 20 soles. si tus ventas superan de 5.001 hasta 8.000, estás en la categoría 2 que pagas un impuesto de 50 soles. Eso es en cuanto a una persona natural con negocio, que cuando formalizamos nuestro negocio pequeñito que tenemos, como les mencionaba, una bodega, un restaurante, de repente, entre otros rubros pequeñitos que no movemos tanto capital, podemos acogernos a este régimen, al nuevo RUSS, donde que están estas dos categorías. Cuando nosotros formalizamos nuestro negocio como persona jurídica, ya no nos podemos acoger al nuevo RUSS, sino comienza a partir del régimen especial, el régimen IPE tributario y el régimen general. Y en este caso, lo ideal es en el régimen especial, a razón de que nosotros cuando acogemos a la persona, al régimen especial, pagamos el 1.5% de nuestras ventas más el 18% de IGB y solamente hacemos una declaración mensual, no hacemos una declaración anual. Y ahora, mientras que cuando nos acogemos de repente al que es un poquito mayor, que es el régimen IPE tributario, donde que ahí cambia que es el 1% de tus ventas más el 18% del IGB, pero haces una declaración mensual, un adelanto, y aparte haces una declaración anual, lo cual va a requerir de que tu contador o la persona que lleve la contabilidad de tu empresa haga una declaración anual. Entonces, para iniciar el negocio como persona natural, nuevo arroz. Para iniciar un negocio como persona jurídica, lo recomendable es una, el régimen especial. Teniendo en cuenta también que cuando iniciamos nuestro negocio como persona jurídica, hay ciertas actividades que nosotros, que el SUNAT no puede acoger, no te puedes acoger al régimen especial. por ejemplo, cuando son asesorías empresariales, el tema de casinos, de tragamonedas, discotecas, entre otras actividades, no pueden estar, no se pueden acoger a este régimen, al régimen especial, si no se van al régimen NIPI tributario. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, a veces depende mucho también de las actividades, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a comercializar productos de primera necesidad, tranquilamente podemos calzar en lo que es el régimen especial, ¿no? Para una persona jurídica. Bien, hay otra pregunta en el chat de Fiorella Lucas que es, quisiera saber si es que podría formalizar mi empresa como persona jurídica y quisiera iniciar como una como socia única y en el futuro adicionar dos socios más. ¿Es posible? ¿Y qué régimen le recomendarías? Ya, a ver, cuando tenemos de constituir una empresa podemos acogernos a cuatro formas empresariales, ¿no? Si nosotros vamos a constituirnos solos, debemos escogernos a la empresa individual de responsabilidad limitada. Cuando constituimos una sociedad, vamos a hacer un asaco, vamos a tener socios, para iniciar debemos tener mínimo dos socios. ella mencionaba que quiere constituir ella sola, ¿no? Por ahora y de ahí agregar. Pero lamentablemente al iniciar ella va a tener que ser una IRL porque es una sola. A que de repente tenga dos socios, ahí ya va a poder formalizar una sociedad anónima cerrada o una SRL que le permite tener desde dos socios hasta veinte socios. Entonces, lo ideal sería de que de repente al iniciar el negocio ella si quiere o la visión que ella tiene de agregar más socios más adelante que comience con un mínimo dos socios donde el noventa y nueve por ciento de las acciones la tenga ella y la otra persona solamente tenga el uno por ciento. Se puede realizar de esa manera. No hay ningún problema para que ella después a futuro ella pueda agregar a más socios, ¿no? Hasta veinte socios lo podría agregar. El régimen que le aconseja va a depender mucho de la actividad que realice como les mencionaba pero en el caso que sea un tema de comercialización un tema de distribución se puede acoger al régimen el régimen especial y caso contrario que sea un tema de los negocios o las actividades perdón de que no es tan considerada para el régimen especial se acoge al régimen MIPI tributario. Bien, Sayuri hay una última pregunta ya para que para continuar que es ¿se puede facturar en RUS con un régimen RUS? No. Esta es una de las limitantes que tiene la el régimen el régimen tributario en cuanto al nuevo RUS que únicamente las personas que se acogen al nuevo RUS pueden hacer el uso de comprobantes de boletos no se podrían acoger no podrían tener la emisión de facturas el tema de facturas comienza desde el régimen especial el régimen MIPI tributario y el régimen general desde ahí en el caso que por ejemplo el empresario su cliente o su cliente final necesita o requiera el tema de facturas le solicite una factura le recomendamos siempre ya pasarse a persona jurídica a razón de que de que cuando estás como jurídica uno que es los beneficios anteriores que les he mencionado y las ventajas también ahora otro es de que se ve ante la sociedad o ante los clientes una empresa que está creciendo porque ya está como empresa no está como Juanita Pérez sino ya está como una empresa por ejemplo inversiones SAC y es una empresa lo cual le hace un tema de carácter que se ve ante sus grupos de interés de mejor forma de mejor vista por ejemplo ante mis clientes ante mis inversionistas ante mis ante mis proveedores todo lo cual ya me garantiza que sea una que ya está creciendo y por ende ya está como persona jurídica porque en cuanto a los temas a los regímenes tributarios ya seas como persona natural o persona jurídica si estás en el régimen en el régimen especial que es el primero para emitir facturas igual vas a pagar tus impuestos no se diferencia si eres persona natural un poquito menos si eres persona jurídica porque el régimen es muy aparte al tema de la de la formalización que te vas a hacer ya sea como persona natural con negocio o persona jurídica si estás en el régimen especial que es el primero para emitir facturas vas a pagar el mismo impuesto ya sea como natural o jurídica por ende es que se aconseja que si vamos ya a pasarnos al régimen especial se aconseja estar como persona jurídica ya uno porque también los beneficios que les mencionaba y también para un tema de más adelante tener más financiamiento depende también mucho de los de los productos que ven que puedan producir si en el caso sea un tema de producción pueden participar a diferentes fondos que también da el Estado que es Innovate Perú donde califican el tema de antigüedad si tu negocio ya tiene más de un año puedes presentarte a estos fondos entonces lo cual también trae ciertos beneficios eso también se evalúa al momento que nosotros como asesores brindamos el apoyo vemos si de repente el cliente final del emprendedor requiere factura le recomendamos ese paso para que dé ese saldo a personas jurídicas porque el pago de impuestos es igual ya sea como natural o jurídica si estás en el régimen especial pagas el mismo impuesto bien Sayuri esas son todas las preguntas ya entonces continuando los pasos a seguir para formalizar en cuanto a los pasos de un usuario debe seguir la formalización dependiendo del tipo de empresa que desea crear como les mencionaba a los un esfuerzo natural con negocio ante la emergencia causada por la pandemia del COVID-19 el programa nacional tu empresa propuso como una de las estrategias la orientación y seguimiento a las personas naturales con oficios y a los microempresarios con la finalidad de que las mismas puedan formalizarse tributariamente bajo la modalidad del nuevo RUC obteniendo así un RUC como persona natural con negocio actualmente nosotros como programa nacional tu empresa antes antes de la de la pandemia nosotros nos enfocabas mucho únicamente a las empresas a las personas jurídicas a razón de que que las personas naturales con negocio la obtención de su RUC era automático en sí con su NAP directamente presentaba se acercaban a su NAP presentaban unos documentos que era su número de su copia de DNI o el DNI en físico y un recibo de luz y lo obtenían de manera automática es por eso que anteriormente el programa únicamente se enfocaba en la constitución de empresas como personas jurídicas pero ante la coyuntura el programa hoy por hoy y de acá a lo que a lo que va el programa se va a seguir se va a apoyar y se va a orientar y se va a hacer un seguimiento a las personas naturales y a las personas naturales con negocio en cuanto a las personas naturales se refiere a las personas que emiten recibo por honorarios para apoyarles en sacar su RUC y las personas naturales con negocios también son los pequeños negocios como les mencionaba las bodegas que se ha visto un crecimiento altísimo en este RUC durante la pandemia que se les va a apoyar para la obtención de su RUC como persona natural con negocio ¿cuáles son los requisitos necesarios en cuanto a la opción una? hay uno su NAD ante la coyuntura todo es de manera virtual hay una forma que es la primera opción para sacar su RUC como persona natural con negocio los requisitos ser persona natural domiciliada en Perú presentar una guía de inscripción o reactivación a través de la mesa de partes virtual adjuntando los siguientes archivos digitalizados en PDF que es el documento de identidad en caso sea distinto a lo que sea colocado en la guía un documento público o privado donde conste la dirección del domicilio fiscal declarado cuando este sea diferente a la dirección registrada en la RENIEG esto se emite en el centro de servicios virtual de su NAD nosotros por ejemplo si yo deseo constituir una o sacar mi RUC como persona natural con negocio al inicio de la pandemia estaba únicamente existía esta opción que era por mesa de partes virtual donde yo rellenaba una guía adjuntaba mi DNI siempre y cuando sea distinto a la dirección que yo he consignado en la guía y un documento público privado como ese por ejemplo un recibo de luz un recibo de agua eso yo lo adjuntaba y lo ingresaba por mesa de partes virtual de su NAD donde en 24 horas a 48 horas yo podía obtener mi RUC como persona natural con negocio o persona natural en ese sentido se presentaba de esa manera y ya nos entregaba un código un código de seguimiento a la solicitud que bien ya nos llegaba a nuestro correo que hemos consignado en la ficha RUC donde nos indicaba la clave SOL donde nos indicaba nuestro número de RUC y ya constatábamos que ya teníamos el RUC como persona natural con negocio o persona natural ahora hace exactamente dos a dos semanas y media su NAD ha habilitado la segunda opción que es el App Personas que es de manera automática con tu celular puedes obtener tu RUC en lo cual cuáles son los requisitos debes contar con tu DNI vigente debes tener instalado estos aplicativos que es el ID Perú de RENIEC y tener instalado el aplicativo de la persona SUNAT verificar que no te encuentres inscrito previamente en el RUC por ejemplo esta la limitante de este aplicativo es que únicamente te genera el RUC a las personas que nunca han sacado su RUC por ejemplo en el caso que yo tuviera mi RUC como persona natural y ahora me quiero cambiar de persona natural a persona natural con negocio yo lo la opción que tendría para hacer ese cambio es únicamente por mesa de partes virtual lo que les mencionaba la primera opción donde yo ingreso y relleno dos formularios que es la 21 17 la 21 27 y la 21 19 son dos formularios para el cambio ahora luego eso eso es una de las limitantes que tiene esta app este aplicativo que ha lanzado su app para el tema de los RUC ahora otro requisito también es en el caso se trate de persona natural con negocio debes elegir el régimen el régimen tributario nosotros cuando ingresamos al app seguimos los pasos a seguir y ahí vamos a tener que escoger uno de los regímenes y que normalmente casi el 99% de las personas escogen el nuevo RUC porque son negocios pequeños que están iniciando ahora así mismo en el mismo así mismo tú puedes hacer en el en el app generar tu clave sol que también se puede hacer por esta app ojo que al momento que iniciamos nosotros con esta opción no debemos olvidar tener las dos los dos aplicativos instalados ¿por qué? porque al momento que nosotros ingresamos al app de personas nos va a derivar al otro aplicativo directamente que es RENIEC donde vamos a validar con nuestra huella digital nuestros datos RENIEC justamente va a validar esos datos porque anteriormente también cuando solamente existía el tema de mesa de partos virtual lo que hacía ZUNAR era llamar al usuario y verificar que la persona que está enviando la guía es la misma que va a sacar el RUG para ver un tema de autenticidad de la solicitud o de la guía presentada ante mesa de partos virtual básicamente para el tema de mesa a la app de personas o bien por mesa de partos virtual actualmente se viene trabajando igual con los dos no hay ningún problema nosotros los podemos apoyar en ambos en ambas opciones en el tema de la de mesa de partos virtual se ingresa a esta página donde a la parte de abajo vamos a obtener vamos a poder lo que dice centro virtual de ZUNAR ingresamos y ahí es donde iniciamos el procedimiento en caso de la app de personas nos vamos a la primera opción que dice inscribirte en el RUG luego de esto en el caso que tengamos que descargamos y actualizamos la aplicación de IDR en tu celular y con eso podemos iniciar el proceso como les indicaba ahora así mismo también el tema del aplicativo de ZUNAR que ha lanzado mediante el app de personas tú puedes generar tu clave ZUNAR donde que te solicitan validar tu identidad completar los datos solicitados y luego vas a generar tu clave ZUNAR ahora actualmente también para generar por pérdida también así tendría que hacer por mes pero ahora comienza a generar tu clave ZUNAR de manera automática ¿alguna duda o consulta por favor? ¿hasta aquí o seguimos? ¿alguna duda o consulta Carlitos que estén en el chat por favor o ninguna ¿carlos? Sí Sayuri disculpa ¿alguna duda en el chat o ninguna para continuar? no ninguna no hay ninguna continúa nada más ya ok continuando ahora vamos a hablar de los regímenes tributarios que nos hemos adelantado ante las preguntas que ha habido justamente este es el nuevo RUT que les mencionaba que básicamente se acogen las personas naturales con negocio que inician desde pequeñitos por ejemplo acá mencionábamos la categoría 1 donde hay ciertos parámetros el total de ingresos mensuales hasta 5000 y el total de compras 5000 entonces si yo tengo esos parámetros la tasa a pagar o mi impuesto es de 20 soles estoy en la categoría 1 ahora en cuanto a la categoría 2 existe el tema de de que supera o sea que sea máximo desde 5000 1 hasta 8000 si yo tengo un ingreso o compras de 8000 soles hasta 8000 soles yo pago un impuesto de 50 soles ¿qué pasa? si de repente yo estoy he formalizado mi negocio como persona natural con negocio y por X motivos en la pandemia yo he estado en la categoría 2 ya superaba los 5000 1 pero mi venta no superaba de los 8000 entonces estaba en la categoría 2 de 50 soles pero ¿qué pasa si yo en la pandemia ha bajado mis ventas que es casi la mayoría de personas naturales que han tenido ese caso y que yo estaba en la categoría 2 y ahora voy a bajar a la categoría 1 ahorita no hay ningún problema en ese caso por ejemplo si yo mis ventas en marzo ha sido de 6000 soles ya he pagado 50 soles y en marzo en junio ha sido 4000 entonces pago 20 soles lo ideal es que en este régimen tributario no supere los 8000 automáticamente nosotros cuando nos vamos a acercar a un banco o vamos a un agente si no supera los 5000 pago 20 si supera los 5000 hasta 8000 ya pago 50 soles no hay ese problema porque he tenido algunas consultas de algunos emprendedores que están acogidos a este nuevo bus y que han estado en la categoría 2 pero ahora ya han bajado no hay ningún problema mientras no supere los 8000 siguen en el nuevo bus y se pueden si han sido menores a 5000 ya pagan 20 soles si después han salido con 6000 o 7000 pagan 50 no hay ningún problema en este caso no hay que pasarnos de 8000 soles porque si no caso contrario ya automáticamente su NAT te eleva al otro régimen que es el régimen especial estos son en cuanto a las personas naturales con negocio ahora existe una categoría especial del nuevo ruso donde que están sujetos las personas que se dediquen únicamente a la venta de frutas hortalizas legumbres tubérculos raíces semillas y demás bienes especificados en la ley del IGB que únicamente son realizadas en un mercado de abajo por ejemplo yo Sayuri Juan González vendo el tema de frutas en un puesto fijo en el mercado entonces yo con esto puedo sacar mi RUC como persona natural con negocio y me puedo acoger a la categoría especial del nuevo ruso donde que mis tributos no superan los 5.000 soles y ya no pago una tasa de salida pero si estoy formalizado si puedo emitir mis boletas pero no supero una venta de 5.000 soles esto es una de las categorías del nuevo ruso que si yo tengo un restaurante no me podría acoger a este nuevo ruso especial que es básicamente enfocado a mercados justamente es esta categoría que hemos enfatizado para el tema de mercados que se viene el tema de formalización para este ruso para este segmento específico ahora muchos de los emprendedores que están como personas natural con negocio no tienen no tienen el conocimiento de este CIS actualmente pues toda persona común y corriente ya sea que sea trabajador del estado o un trabajador personal de una empresa entre X motivos tiene el derecho a estar en el CIS pero ¿qué es el CIS emprendedor? los emprendedores que tributan el nuevo régimen único simplificado el nuevo RUS de sonar en las categorías uno y dos pueden afiliarse a este tipo de seguros aportando veinte o cincuenta soles mensuales lo que les mencionaba muchos de los emprendedores que pagan que están como persona natural con negocio y están en el régimen en el nuevo RUS no saben que ellos una vez que hayan aportado tres meses seguidos ellos automáticamente se pueden acoger a este CIS emprendedor porque es un derecho que ellos tienen al estar aportando ante su nada en ese sentido ellos una vez que pasen los tres meses ya ellos se pueden afiliar a este CIS emprendedor se tendrían que como es la afiliación es gratuita y es automática nosotros vamos a cualquier centro de salud al hospital entre otros a un centro que exista la oficina de CIS nos acercamos con nuestras últimas tres boletas de pago que hemos hecho antes una del impuesto y este el la oficina del CIS o la persona encargada tú solicitas acogerte al CIS emprendedor que no es el CIS común que normalmente todos los emprendedores tienen o que todas las personas comunes y corrientes tienen el acceso en este caso es distinto porque es un CIS emprendedor es como tener un en caso de empresas privadas que tienen el salud en este caso existe el CIS emprendedor y que presentando este tipo estas tres aportaciones tu DNI y ya automáticamente estás afiliado a este CIS emprendedor que es lo que la cobertura que tiene este CIS es comprende medicinas análisis operaciones hospitalización traslados de emergencia etcétera y más un subsidio por fallecimiento de hasta mil soles las categorías más comunes que cubren este CIS emprendedor es para una población sana para temas de exámenes generales controles de repente estoy embarazada y para los nacimientos cubre el tema de embarazos partos en cuanto a las condiciones pediátricas neoplásticas las que son transmisibles y condiciones no transmisibles en un total este seguro cubre más de 1400 enfermedades los tipos de cáncer más frecuentes enfermedades de alto costo y las raras o huérfanos que normalmente son en caso de hasta condecibles que cubre tipos de cáncer que muchas veces pasa de que no se pueden que no tienen por ejemplo pagan un impuesto y lamentablemente no están acogidas a este emprendedor entonces es por el desconocimiento de nuestra población y también de repente por una falla de difusión que no existe por parte de su nado porque si justamente las personas naturales con negocio que están acogidas en el nuevo de estas dos categorías tienen este beneficio y esta cobertura de CIS porque normalmente cuando cuando por ejemplo yo tendría un CIS común el tema de no sé el tema de cáncer no podría no podría cubrirme el CIS hay ciertos ciertas pagos que yo debo realizar mientras que como CIS emprendedor lo puede cubrir hay alguna consulta o duda hasta aquí Carlos por favor si hay una pregunta de Vladimir qué pasa si yo emprendo en verduras y legumbres como persona natural con negocio pero en determinados meses no realizo la venta y tampoco salgo a vender al mercado de abastos tengo que realizar una declaración la ZONAT puede aplicar alguna infracción tributaria ya a ver cuando hablamos de una persona natural con negocio y en el caso que el señor está el tema de la venta de legumbres y hacen un impuesto al mercado normalmente tú pagas un impuesto a ZONAT que es desde cero hasta cien entonces por ejemplo muchos emprendedores que por equis motivos no han vendido igual pagan un impuesto así no hayan vendido así han tenido la venta de este por eso justamente en la categoría uno es desde cero hasta cinco mil igual pagan veinte soles pero cuáles podemos decir muchos no nos podemos decir pero si no he vendido por qué tengo que pagar pero si tú si uno analiza cuáles son los beneficios justamente es lo que tenemos en pantalla tener un si emprendedor si nosotros dejamos de pagar lamentablemente también perdemos este si entonces ante la coyuntura que tenemos por qué no hacer un esfuerzo de pagar veinte soles mensuales y lo cual no tendría alguna excepción si no hayamos vendido así no hemos vendido corre desde cero hasta cinco mil pagas veinte soles si superas de cinco mil uno hasta ocho mil cincuenta soles alguna duda más si esa era esa pregunta era con respecto al a lo que tú mencionaste de la régimen de verduras que no pagaba que claro en caso que no paga pero justamente si estamos hablando de un mercado actualmente los mercados no se han cerrado excepto a los mercados que ha habido un tema de el tema de por ejemplo contagio de los comerciantes el estado los gobiernos locales han cerrado caso contrario que no si el señor trabaja en un puesto de ventas en un puesto del mercado y vende este rubro y vende estos productos puede normalmente o sea va a trabajar constantemente y hasta cinco mil en el caso que él está cogido ya al régimen el nuevo rus y está pagando un está pagando un impuesto de la categoría uno y categoría dos no hay ningún problema que lo siga pagando pero en el caso que esté de las verduras ya no se puede acoger a este cis emprendedor lamentablemente por eso es que si hablamos de los mercados y hablamos de este nuevo rus especial para lamentablemente ellos ya no están no entran a esta cobertura del cis emprendedor es por eso que muchas personas naturales prefieren pagar sus 20 soles y acogerse a este cis porque eso es lo que les permite en cambio las personas que están en el nuevo rus especial para mercados no se pueden acoger a este cis emprendedor lamentablemente si en el caso él no está pagando se puede acoger normalmente pero si de repente quiere el nuevo rus especial que está en un puesto de mercado lamentablemente ya perdería este sitio eso sería todo Sayuri no hay más preguntas ok seguimos ahora hablando ya de la otra forma de formalizar que es como persona jurídica donde que si exclusivamente entraba el tema de que es un poquito más los trámites para la constitución el centro el programa nacional tu empresa Carlos está alzando la mano la señorita Dalia si puede activar su micrófono no hay problema buenos días mi consulta es la siguiente por ejemplo no sé qué sucede por ejemplo ya se ha constituido la empresa y todo pero quizás ha estado funcionando regularmente y por cuestiones de la pandemia ya no se puede sacar el truco entonces todo se había quedado estático mi pregunta es si ahora se va a poder regularizar todos todas las ventas se va a poder actualizar es sin duda ya a ver señora Dalia mira usted como mencionaba que por el tema de la pandemia se paralizó el tema del sacado del RUC en ese sentido asumo que recién ha regularizado el RUC y es por esto que el inicio de actividades comienza desde el inicio que hemos que hemos mandado que ha inscrito su RUC es desde ahí ahora si de repente usted por ejemplo ha regularizado su documento y ha sacado el RUC recién a octubre en octubre por ejemplo el primero de octubre usted no podría emitir facturas en el mes de junio de julio no lo podría hacer sino inicia desde octubre para adelante es lo que tendría que hacer porque corre desde el momento que usted ya obtenió el RUC porque es ahí que inicia las operaciones ¿alguna duda más señora Dalia que la podamos apoyar? No por el momento de eso me está muchísimas gracias continuando ya estamos hablando justamente lo que esa persona jurídica lo que la señora Dalia ya se constituyó como empresa como persona jurídica el programa nacional tu empresa te apoya en el tema de la formalización y el tema de la constitución el asesoramiento muchos pensamos que formalizarte solamente es constituir tu empresa y ya no el tema de formalización es todos estos pasos que podemos seguir que si bien es cierto al iniciar nuestra empresa nuestro emprendimiento que de repente hemos tenido un negocio de de repente hacíamos chocolates estamos con persona natural y ahora nos pasamos a persona jurídica pero si bien es cierto todavía no tenemos esa capacidad de ese capital para implementar todos estos procedimientos pero si hay ciertas cosas prioridades entre estos 10 pasos que vemos que debemos tener si somos persona jurídica el programa el programa nacional tu empresa les apoya con el asesoramiento en 10 pasos y además te apoya en la constitución de tu empresa que justamente es eso esto es el tema de la constitución de tu empresa los primeros cuatro pasos ya que es el hacer el acto la escritura registros públicos y la obtención de tu rupto luego de eso también existe lo que son planillas electrónicas el remite el salud o sis permisos sectoriales las licencias de funcionamiento la legalización del libro estos 10 pasos son la formalización el tema de constitución de empresas son la 1 2 y 3 y 4 esta partecita los cuatro primeros es la constitución de tu empresa entonces hay que tener una diferencia entre constitución y el tema de formalización si bien estás formales tienes tu rupto pero más adelante no al inicio nosotros sabemos la realidad de todos los microempresarios que muchos de nuestros emprendedores que inician como persona jurídica todavía no cuentan con el tema de planillas electrónicas todavía no se acogen al remite o no tienen el pago de seguro ya sea el salud o sis entre otras cosas pero si tienen el tema de licencia de funcionamiento y legalización de libros esos dos sí deben tener si hablamos de licencia de funcionamiento por ejemplo si tenemos una planta para la producción de chocolate si de repente tenemos un punto de venta tenemos que tener una licencia de funcionamiento y para la licencia de funcionamiento debemos estar formal ya sea como persona jurídica o persona natural y el tema de legalización de libros se hace conjuntamente al momento que constituimos la empresa ahora cuáles son los requisitos para constituir una empresa primero es la reserva preferencial de nombre de la empresa se hace una búsqueda una búsqueda de nombre con la forma la forma empresarial que te vas a acoger y se hace una 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 búsqueda de sumar pasado 24 horas o 48 horas obtienes la reserva preferencial o sea un nombre que te va a durar 30 días para que te dé la opción de registrar tu empresa ante registro que es el primer requisito para constituir una empresa luego necesitas el DNI pasaporte o carnet de extranjería original o copia que esté vigente y sin deudas en el jurado nacional de elecciones en caso de los peruanos y también de tener en cuenta que si hablamos de una sociedad los socios no pueden ser cónyuges y si uno de los socios estuviera casado o si el titular estuviera casado necesariamente necesitamos el DNI del cónyuge seguido también otro requisito es el objeto social de la empresa viene a ser la descripción detallada de la actividad económica de la empresa o sea qué es lo que vamos a vender qué es lo que vamos a comercializar de repente nosotros ahorita por ejemplo si hablamos de una empresa agroindustrial yo pongo agroindustrias tingomaría agroindustrias huánuco o de repente agroindustrias huánuco ya coloco y yo por ahora solamente hago el tema de comercialización de granos luego eso es lo que yo hago actualmente pero de ahí tengo una visión de repente de transformar esa materia prima a un producto terminado de repente la producción y comercialización de chocolate entonces lo que se pide al momento que constituimos la empresa colocar lo que tú haces actualmente y lo que tú pretendes hacer de acá a 10 años eso es lo que lo que se lo que se recomienda al momento de colocar el objeto social actualmente también su NARF está solicitando que la actividad a desarrollar el objeto social de la empresa sea de manera detallada es decir por ejemplo anteriormente normalmente te podías poner los servicios generales o producción o producción o comercialización de bienes y servicios generales no te observaba actualmente sí están observando es por eso que si por ejemplo yo voy a hacer un tema comercialización de granos de café y cacao comercialización de chocolates o producción de chocolates en sus diferentes presentaciones entonces especificar de manera detallada el objeto social a dedicarse y lo que se recomienda es hacer una una previsión lo que lo que hago ahorita y lo que voy a hacer a 10 años teniendo en cuenta también el ejemplo que les mencioné al inicio una de las limitaciones de una empresa jurídica es el tema del cambio de giro poniendo nuevamente reitero de la de la empresa que haya ha hecho una cadena de restaurantes y que ante la coyuntura él quiso quiere cambiarse a hacer una una tienda de comercialización de productos de primera necesidad pero si está como empresa jurídica y solamente en su objeto social ha puesto un restaurante venta de comida ¿no? restaurantes entre todo lo que tenga el rubro de comida y no haya puesto productos de primera necesidad no lo puede hacer entonces ahí entra la modificatoria entonces al modificar tiene un costo porque eso es notarialmente en cambio si nosotros lo proyectamos ¿no? por ejemplo si el señor hubiera puesto entre las cadenas de restaurantes así mismo de repente más adelante ser el mismo su proveedor tener una empresa de comercialización de productos de primera necesidad normal entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento que constituimos nuestra empresa tener una proyección de lo que vamos a hacer ahorita y de lo que vamos a hacer a futuro a seguido otro requisito es el capital social de la empresa que es en este caso de persona jurídica si necesita demostrarlo ¿no? que era una de las una de las características que les mencionaba al inicio el capital está representado por dinero en efectivo o bienes muebles en caso de nosotros como como programa o empresa en cuanto a los bienes muebles solamente podemos poner bienes muebles por ejemplo no podemos poner vehículos no podemos tener colocar lo que son terrenos porque estos estos bienes no son bienes muebles entonces en ese sentido nosotros implica un trámite distinto para la constitución entonces el capital está aportado por dinero en efectivo o bienes muebles que realiza el titular en caso sea una empresa individual de razones limitadas o en caso si hablamos de socios ¿no? asimismo una declaración jurada donde el formato incluye una información de la empresa intervinientes y aportes justamente es una ficha que nosotros les enviamos al momento que les apoyamos en la constitución de su empresa para para hacer la la minuta ¿no? donde está detallada el objeto social el capital los intervinientes el titular y la el nombre de la empresa que ha salido ¿no? en la reserva preferencial ¿no? Sí Jacqueline dígame Carlos tengo una consulta de Jackie creo la señalita de aquí Sí pero no lo escribe todavía ¿puedes activar tu micro Jacqueline? Ya ya lo estoy haciendo por el chat Si la empresa se dio de baja lo puedo reactivar mencionar Sí lo puedo activar lo puedo reactivar con por mesa de partes virtual de Sundar por el centro virtual de Sundar donde justamente es la guía de persona natural con negocio para sacar RUC o reactivación de RUC lo podría hacer no hay ningún problema ¿tiene una duda más creo de contador algo así no pude terminar de leer menciona ¿es necesario seguir trabajando con un contador o se puede hacer sin contador? Ah no en caso de una mira cuando hablamos de de los regímenes del régimen especial el régimen MIP tributario y el régimen general lo que se aconseja es de que lleve una persona a la contabilidad ya sea un contador o una persona que sepa declaraciones electrónicas actualmente todo ya hace antes de la pandemia todo es de manera electrónica nuestras ventas nuestras compras de acuerdo al régimen que estamos lo que se aconseja es eso pero si en el caso por ejemplo yo supiera de yo soy dueño de una empresa y yo sé de declaraciones electrónicas mediante no habría ningún problema que lo haga pero eso sí si yo estoy como persona como como empresa y estoy en el régimen en el régimen MIP tributario yo hago una declaración anual lo cual debe estar hecha por un contador colegiado si soy persona si soy si estoy en el régimen en el régimen en el régimen especial no habría ningún problema que lo declare ¿no? porque es una declaración mensual donde declaro mis ventas y si he tenido IGB entre otras cosas pero si en el caso yo estoy en el régimen MIP tributario en el régimen general yo hago una declaración anual y para la declaración anual hago una contabilidad completa que normalmente o lo común es que una persona con el tema de de contabilidad lo haga ¿no? con un profesional que sea contador lo haga es lo ideal pero si uno como emprendedor conoce o sabe o de repente tiene un familiar que lleve que sepa declaraciones lo puede hacer normalmente no hay ningún problema pero caso contrario lo que recomendamos siempre es que una persona lleve la contabilidad ¿no? las ventas las compras pero si uno sabe si uno puede tener la capacidad para poderlo hacer como persona no hay ningún problema lo puede hacer no hay más preguntas gracias Carla ya entonces continuando les mencionaba que el primer requisito es la reserva ¿qué es lo que yo necesito para el tema de la reserva? primero debemos escoger qué tipo de empresa vamos a hacer si vamos a hacer una empresa individual a la responsabilidad limitada una sociedad de responsabilidad limitada una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima primero es lo primero que debemos tener en cuenta para hacer una reserva porque lo primero para tener la reserva es una búsqueda para la búsqueda yo necesito saber la forma empresarial que voy a hacer luego Sunar me da la opción de tener cinco posibles nombres para mi empresa por orden de prioridad para yo hacer una búsqueda y escoger cuál de ellas y así mismo se debe tener la copia o original o original de documento de identidad del titular o de los socios de acciones acá hay un dato importante que muchos de nuestros empresarios confundimos en cuanto a la denominación lo que nosotros hacemos al momento que reservamos que hacemos la búsqueda se reserva la denominación más no el nombre comercial ni la marca del producto aquí tenemos dos ejemplos por ejemplo el ejemplo uno es el nombre comercial todos conocemos que es plaza vea todos sabemos que es plaza vea pero el nombre de la empresa la denominación es supermercados peruanos sea el nombre comercial es plaza vea la denominación es se reserva en su NARP en registros públicos el nombre comercial yo lo puedo hacer al momento que solicito mi RUC o al momento que yo pueda al momento que yo saque mi RUC o de repente al momento que yo solicite mi denominación de nombre yo puedo agregarla como nombre abreviado ahora la marca del producto es registrada de Indecopy acá en el ejemplo podemos ver que tiene la empresa supermercados peruanos sea este ciertas marcas registradas de los productos que ellos comercializan por ejemplo la Florencia Orián entre otros productos como en el ejemplo dos tenemos también la empresa el nombre comercial Claro pero la denominación o nombre de la empresa es América Móvil SAC que muchos de los emprendedores desconocemos todo el mundo conoce Claro y piensan que la empresa se llama Claro pero no la empresa se llama América Móvil SAC y la marca de sus productos registradas en Indecopy tenemos Claro Música Claro Video Claro TV ahora estas marcas son registradas en Indecopy y así mismo mencionar que la marca te pertenece o eres el dueño por 10 años después de 10 años tú puedes nuevamente renovar mencionar también que las marcas son de manera territorial por ejemplo yo tengo un producto que vendo chocolate no sé lo llamo por ejemplo la empresa Mila yo tengo la marca mi producto la he registrado en Perú la marca Milan Milan chocolate yo la he registrado en Perú ahora si yo tengo un público y deseo exportar por ejemplo a Colombia yo en Colombia tengo que hacer registrar mi marca es por eso es que se dice que la marca es territorial si yo quiero comerciar a otro país tengo que registrarla en otro país por ejemplo Coca-Cola está registrada en todos los países de comercialización que ellos tienen en cada país ellos registran su marca de sus productos la reserva y la reserva profesora no sal estamos buscando ahorita no hay no sé Carlitos me ayudas con el con el audio ya está ya ya está ya ya ok este seguimos ahora los mencionaba también que la búsqueda de nombre para obtener la reserva demora entre 24 a 48 horas es de manera de manera virtual ahora cuáles son los beneficios económicos que tenemos a constituir una empresa con el programa nacional tu empresa aquí tenemos a detalle algunos este algunos los detalles que se necesita para la constitución de una empresa la búsqueda de nombre la reserva acto gastos notariales gastos registrales que se que se tiene para constituir una empresa podemos visualizar en una columna que está mediante el programa tu empresa y de manera privada por ejemplo la búsqueda de manera privada tiene un costo de 5 soles ante registros públicos la reserva un costo de 20 soles mediante con el programa tu empresa o sea con nosotros los asesores tiene un costo cero ahora en cuanto al acto o constitutivo minuta con el programa es costo cero y con la notaría o de manera privada un aproximado de 300 soles en cuanto a los gastos notariales nosotros tenemos convenio con diferentes notarías en la región de Huánuco tenemos alianzas con diferentes notarías tanto en Tingo María como en Huánuco Centro tenemos en Amarilis y tenemos en La Unión y en Huamalíes que tienen un costo aproximado de 100 a 200 soles ahora según la notaría de manera privada tiene un costo de 350 a 450 a 450 mencionar también que si hablamos de las de las empresas que más constituimos nosotros como asesores en Huánuco más es la existen dos notarías con las cuales más trabajamos que es la notaría Espinosa Figueroa que está en Huánuco Centro y en Tingo María que es la notaría Guido Falcón que tienen costos desde en caso de la notaría Espinosa que tiene un costo de 150 mientras que en la ciudad de Tingo María es de 200 soles ¿no? De manera privada tiene un costo de 350 a 400 aproximadamente pero con el convenio de nosotros es justamente estos precios ¿no? Ahora si nosotros al momento que iniciamos nuestro negocio tenemos un capital social menor o igual a una UIT que es 4.300 estamos exonerados del pago registral únicamente se paga el gasto notarial mientras que de manera privada es un aproximado de 98 a 232 soles porque es la inscripción del capital más la inscripción de los administradores ¿no? El gerente general y el subgerente quien va a ser la persona que va a ser representante legal de la empresa Ahora en el caso que por ejemplo yo esté constituyendo una empresa con el programa con el programa y mi capital supera una UIT que es 4.300 o sea 4 que sea desde por ejemplo 6.000 entonces yo pago los gastos notariales más un porcentaje del del gasto registral Ahora de manera privada también es igual si es de acuerdo al monto o al capital que se que se desee inscribir es por eso que por ejemplo si yo como empresa como emprendedor deseo formalizar mi negocio ya como persona jurídica y si mi capital no supera una UIT únicamente yo pago los gastos notariales que son desde 200 desde 750 en WANUFO hasta 200 soles en Tingo María más o menos dependiendo teniendo esas dos notarías como como relevantes porque son las con las cuales más trabajamos mientras que de manera privada llegamos aproximado de 600 a 700 soles siempre y cuando mi capital no supera una UIT si en el caso yo superaría la UIT ya pago los gastos notariales más un porcentaje de los gastos registrados es así en cuanto a los beneficios que tiene el programa nacional de empresa para la constitución de empresas como persona jurídica a ver ahora vamos a tocar el tema de las formas empresariales que existen justamente nosotros al momento que hacemos la reserva o la búsqueda de nombre nosotros debemos definir y qué forma empresarial vamos a hacer tenemos cuatro con las cuales el programa nacional el programa nacional de empresa trabaja uno que es la empresa individual de responsabilidad limitada la IRL donde la constitución es de una sola persona por ejemplo yo deseo emprender y soy solo entonces me acojo a esta forma empresarial lo que es una empresa individual el capital está representado por particiones que son transmisibles en su totalidad en cuanto a los órganos o las personas que lo gobiernan existe el titular que viene a ser el dueño de la empresa que es el órgano máximo de la empresa y también existe la gerencia donde que por ejemplo yo como dueño puedo designar a un gerente general de la empresa o también puedo hacer titular y gerente a la vez de mi propia empresa no hay ningún problema en cuanto a las formas de sociedades tenemos tres que es la sociedad comercial de responsabilidad limitada la SRL que está acogida desde dos a veinte socios yo inicio con dos socios para acogerme a esta sociedad el capital está representado por particiones transmisibles por escritura pública e inscripción registral los órganos que lo gobiernan es la junta general de socios que está representada por todos los socios que lo conforman la gerencia tiene a su cargo la administración y representación de la sociedad nosotros en la junta general o entre los socios designamos a un gerente general quien de los socios va a asumir esa responsabilidad que va a estar a cargo la representación de la sociedad en conjunto existe también la sociedad anónima cerrada la SAC que es de dos a 20 accionistas acá está representado en acciones el capital está representado en acciones que son transmisibles por una anotación en el libro de matrículas de acciones lo que le mencionaba anteriormente a la señora Dalia si no me equivoco que estaba consultando eso y en los órganos que lo gobiernan es la junta general de accionistas que es el órgano supremo de la de la sociedad que está integrado por todos los accionistas la gerencia es una de las es el representante legal de la empresa que es designado por la junta general de acciones en cuanto al directorio en una sociedad anónima cerrada es opcional no es obligatorio ahora existe la sociedad anónima donde la constitución debe tener un mínimo dos accionistas y no tiene un máximo por ejemplo si hablamos de una sociedad anónima ordinaria es hasta 750 accionistas y si hablamos más de 750 accionistas estamos hablando de una sociedad anónima abierta en este caso el capital está representado en acciones que son transmisibles por anotación en libros de matrículas de acciones no requiere de una escritura pública si es una sociedad anónima abierta puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores acá los órganos que lo gobiernan en la junta general de accionistas que está conformada por todos los accionistas un directorio en este caso si existe si es obligatorio el tener un directorio el órgano colegiado elegido por la junta general de accionistas conformado con un mínimo de tres miembros la gerencia viene a ser el representante de la empresa quien está a cargo de la administración y la representación de la sociedad nombrado por el directorio salvo que la junta general le haya facultado al director al directorio estas son las cuatro formas empresariales con las que trabajamos para la constitución de empresas ¿hay alguna duda o consulta que desean hacer por favor? ¿no? no hay ni una consulta hasta ahorita Sayuri pero yo si quisiera hacer una consulta dime en el caso por decir de una empresa que quiera o está dada para que pueda vender acciones de la empresa ¿cuál de estas se recomendaría? ¿SRL o una SAC? ¿o una SA? ¿quieres vender acciones para incluir un socio? más que todo si yo estoy por decir si yo soy una empresa de tecnología y siempre voy a estar ligado a rondas de financiamiento y estas rondas de financiamiento implican que cuando yo solicite financiamiento tenga que dar una parte de la empresa o sea una cierta participación de la empresa entonces en todo caso entraría como inversionista exacto puede ser cualquiera de la sociedad en sí lo que recomendamos la sociedad anónima cerrada porque la SRL básicamente está dirigida para empresas familiares donde no se va a necesitar el apoyo de un inversionista o de una persona externa a la que conforma la familia en cambio cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada si está más enfocada o dirigida al segmento de personas que un grupo de clientes un grupo de amigos un grupo de o sea personas que no tengan un vínculo tan cercano en caso de una familia por ejemplo y ahí en una SAC tú puedes colocar a una persona como inversionista también lo puedes hacer y te recomendaría en este caso una sociedad anónima cerrada que entraría como inversionista más no como socio solamente invierte en la empresa que lo puedes hacer de manera notarial o simplemente con la anotación en el libro de matrícula no requiere una escritura pública ok entonces la SRL si no me permite poner inversionistas lo 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 podrías poner pero si vas a necesitar que vaya notarialmente lo cual lleva un costo ok pero en sí te recomiendo recomendar y si tienes el caso o si alguien por ejemplo tendría le recomendaría una sociedad anónima cerrada si quiere la venta de acciones nada más pero más no formar la sociedad solamente la venta de acciones nada más ok ok si entiendo gracias ya entonces más o menos esto sería la la ruta de la constitución de la empresa de una empresa jurídica nosotros una vez que tengamos todos los requisitos que cumplan con los requisitos que se les ha mencionado nosotros enviamos una ficha con la cual nosotros realizamos el acto constitutivo mediante el sistema de SUNAR luego esto pasa a la notaría la cual le eleva una escritura pública es un documento de carácter público elaborado y autorizado por el notario luego esto esta escritura pública pasa a registros públicos lo cual demora actualmente está demorando entre 7 a 10 días para que les entreguen o les genere el número de partida registral donde indique ya que está registrada en registros públicos para tu empresa y con eso ya puedas tramitar tu RUC mediante mesa de partes virtual de SUNAR en caso de una persona jurídica si es de manera en caso de si quieres solicitar tu RUC debe ser mediante mesa de partes virtuales de SUNAR no es como con el aplicativo que les mencionaba anterior solamente el tema aplicativo es únicamente para las personas que deseen generar su clave SOL o que deseen sacar su RUC por primera vez esto es más o menos la ruta de la constitución ahora algunas preguntas que hemos tenido anteriores veces a las capacitaciones brindadas por el tema de la constitución por ejemplo si un extranjero puede constituir una empresa en el Perú si siempre y cuando cumpla con presentar los documentos correspondientes debe tener en consideración que el extranjero con carnet de franjería puede ser titular socio y gerente de una empresa los extranjeros que tienen carnet de franjería mientras que el extranjero con pasaporte puede ser titular o socio de la empresa pero más no gerente por ejemplo un extranjero que quiera constituir una empresa individual de responsabilidad limitada puede ser el titular pero no puede y que tenga el pasaporte únicamente puede ser el titular o dueño de la empresa pero no puede ser de gerente tiene que designar a otra persona ahora ¿qué documento debe presentar el extranjero para constituir una empresa en el Perú? el carnet de extranjería vigente con el pago de tasa o pasaporte con autorización para firmaje de contrato bueno eso sería toda la charla del día de hoy en cuanto a nuestros contactos para cualquier duda o consulta que deseen recibir la pueden hacer esos son nuestros números de contacto tanto de mi persona como de Kevin que también es otra persona que asesora a nivel de la región de Huánuco bueno Carlos esto sería toda la capacitación del día de hoy no sé si tendrían alguna consulta o inquietud que les pueda absolver y ayudar bien gracias Sayuri no sé si los que tengan preguntas lo pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano e indicarles que esta sesión está está grabada y va a ser subida al canal de YouTube y ahí la pueden ver así como las sesiones anteriores las estamos subiendo de poco a poco no sé si alguien tiene preguntas o dudas o quizás Sayuri puedas mencionar el apoyo que ustedes dan y en qué fechas se realiza en el tema de formalización en base a su programa en sí como el programa Nacional Tu Empresa nosotros podemos nosotros brindamos como programa cinco componentes uno de ellos es formalización el tema de digitalización que el sábado pasado o sea sábado pasado fue donde Kevin habló de herramientas digitales el otro componente es gestión empresarial desarrollo productivo y asesoría en financiamiento estos son los cinco componentes con los cuales asesoramos a los emprendedores a los empresarios y microempresarios para para su beneficio y contribuir con la con la con el incremento de sus ventas y así mismo mencionar que estos servicios y estos asesoramientos son gratuitos actualmente nosotros venimos trabajando de manera remota nosotros acá están nuestros números podemos nosotros estamos trabajando de manera remota por medio de correo llamadas whatsapp videollamadas y normalmente si bien es cierto casi el 99% de nuestros usuarios o nuestros emprendedores se comunican por whatsapp que es el medio más común que realizamos nos podrían llamar y los podemos apoyar gustosamente para cualquier duda o consulta que tengan y bueno mencionar que nosotros lo que queremos como programas que nos miren como un soporte un apoyo que da el ministerio de la producción y el estado ¿no? Bien no sé si hay alguien más tenga alguna pregunta o duda quizá quizá quieran algún dato detallar algún punto en especial creo que no creo que no tienen más dudas o preguntas indicar también que todos los sábados estamos brindando talleres o charlas de este tipo en distintos ámbitos y como mencionabas a Yuri la sesión anterior era digitalización de MIPES o de empresas el tema de digitalización herramientas digitales no sé si alguien más tenga alguna duda y dar las gracias también a Kevin a Sayuri por su tiempo por restarnos un poco su tiempo todavía los días sábados sé que los días sábados nadie trabaja pero es en pro del desarrollo de los empresarios ¿no? entonces creo no se tiene ninguna pregunta y lo que sí podría preguntarte Sayuri es el tema de registros públicos lo están viendo digital también el tema de notarías de manera presencial solamente para la firma ¿no? porque lo demás todo es de manera remota por WhatsApp por llamadas pero sí el tema de el tema de la firma ante la notaría sí es presencial todavía no llegamos a la era del tema de la de la firma digital porque tiene un procedimiento distinto en cuanto a las notarías todavía no están preparadas para eso ¿no? Sí este el tema de las firmas digitales aún no no se da con fuerza en nuestro país pero ya ya está ya en camino aunque está a pasos lentos no sé si alguien más tiene alguna duda pregunta por favor recalcarles también que o repetirles que se está grabando y está en el canal de YouTube de la dirección de transferencia e innovación de la UNEVAL y este el próximo sábado también tendremos otro taller más otra charla otro webinar con otros temas abiertos ¿no? Entonces gracias gracias a Yuri gracias por el tiempo prestado gracias a Kevin también y ya más adelante podemos ir viendo otros temas también que sea de interés ¿no? para las personas presentes gracias a Yuri gracias a todos por su tiempo gracias por por prestarnos un par de horas el día sábado y nada gracias a todos y buen fin de semana muchas gracias a todos gracias 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 gracias